Quería ser independiente Quería ser como su padre Que no aceptaba regaños Ni protección de los grandes Decía que no le gustaba Hacerle dinero a nadie Entró con el pie derecho Se pusieron bien las cosas Controlaba mucha gente Del Pacífico y la costa Ya mandaba embarcaciones Con toneladas de coca Música Pero había unos inconformes Porque los dejó por fuera Una sola golondrina No forma una primavera Pero empezaron a unirse Y a buscarle la manera Tenía bien capacitado Ya traía muy buen equipo Como se hizo competencia Ahí venían los enemigos No quedaba otra salida Que alterarle su destino Diferentes amenazas Diferentes amenazas Cada rato recibía Música Música Pero eso no le asustaba Él desafiaba la envidia Cada día más se aferraba Apostándole a su vida Música Pero un día lo hallaron muerto Con el sello de la casa Tenía un tiro en la cabeza Y en la boca una mordaza Una nota en una mano Que por no unirse a la mafia Música